1-0 para los del Estado de México, camello y muñeco. El aire como la jala, la bola, vean, ya se está haciendo, vean, qué buen tanto, qué bonito tanto, la agarró casi a 45 grados por abajo, el orgullo de San Mateo Oxtotitlán, un saludo a todos los frontoneros de playa de San Mateo, y más, viene de un linaje de frontoneros, un saludo a su papá también y a toda su familia, así, también, gente de antaño en este deporte, el máximo representante de San Mateo Oxtotitlán, el muñeco, vean, pegadísima la bola, va a entrar el muñeco, vamos a ver qué hace, qué bien, ya ahí venía el 1 el papayas, la voló el papayas. Ahí está, vamos a ver si el papayas se anima, pero se animó, pero se animó muy mal porque la echó para abajo. 3-0. Ahora se dice que ya terminó, directamente desde Volver al Futuro, yo no, 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 no. El perro, ¿cómo se llamó? El perro, ¿cómo se llama? Este, este, este. No, pero con el teléfono. Ayni, Ayni, sí, este. Mira, ahí sí. Eh, entra, camello. Y el perro es Michael J. Fox. Ahora el papayas, vamos a ver qué hacen. Volada, volada, sí. Vean qué bien la sacó el muñeco Cómo se esforzó para sacarla Y Carlito se la vuelve a echar ahí Ya estaba parado, se la estaba esperando No, ya no le tiró, no aprovechó Quiso matarlo, pero ya lo estaba esperando El camello Buenísima bola, vean Pegadísima la sacó Pero pegada de verdad Ya ellos, estos jugadores Saben que se la tienen que tirar exacta Porque él llega Es un jugador muy rápido Más rápido yo creo del circuito Ahora va a entrar Tabla, ya se la está esperando Carlos Se la tira Y va a llegar el papayas Tantazo del papayas, no, llega el camello Qué buena bola, se la leyó bien Ahora viene para acá el camello Se echó un sprint de veintitantos metros Vamos a ver ahora qué hace Ahora el muñeco Vean, 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 vean Cómo llegan esas pelotas Aquí recordando Remembrando al Berrinches también En esas veces Eso fue un regalito Para los espectadores Y les gana la pelota Saben cuándo hacer Esos gestos técnicos Y ahí el camello la falla Yo creo que se cansó un poquito En las carreras que pegó Pero De las pocas que ha fallado Saca el niño de oro Ahora Entra el niño Entra el camello Bien Ya entró a cortar Carlitos Porque es un jugador Que tiene potencia para hacerlo Vamos a ver qué hace el muñeco Le hace la finta Bien Ahora entra Carlitos Veamos pegadísima Mira Mira Bueno Camello esperándolo Vamos a ver qué hace Carlos ahí No Le tira la tabla alta Pero él va a llegar fácil Llega bien Entra el camello Vamos a ver qué hace Carlitos Se le chispa la bola Vamos a ver qué hace el muñeco Se le Va difícil esa Llega bien el muñeco Vamos a ver qué hace Papayas Se la lleva al aire Y aún así la saca el camello Vamos a ver qué hace Para atrás Bien Ya la quita Puso orden el camello Vamos a ver el camello Qué bien Entró Atínale peripo Atínale Ahí el camello Ya va a entrar No entra Se le colgó la bola Vamos a ver Ahora sí va a entrar el muñeco Para atrás Ahí se le chispa la bola Vean cómo la rescató Y bien Buen tanto Buen tanto Llegó el camello Bien Se va a tener que echar Para atrás el muñeco Híjole La abuela a la mano Lo quiso reventar Tan duro Que la abuela Un bombazo Nada Ah jale Qué tanto Y lo tiró No vayan a pensar Que se le echó Ah sí porque Ah sí porque Cierto Es el día que cortamos Se quiere una Verbo Es cierto Es que cómo grabas Esa Como contorsionista La sacó de contorsionista 30 metros para atrás Vamos Como caballero Volón Hola señores No entró la bola No entró la pelota Pero el muñeco Pero el muñeco Se la sacó Ya la tenía atrás Del cuerpo Tantos Realmente increíbles Que saca Son espectaculares Estos tantos amigos Ahora le tira la tabla Vamos a ver Llega Carlos Bien La saca bien Ahora si el papayas La tiene Vamos a ver Qué va a hacer Probablemente Le echa para atrás No Tira el uno Sí se animó a tirarlo Buen tanto Buen tanto Se animó Y lo tiró bien Siete Miren 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 Cómo se cuadró Rata Ahora vámonos Para atrás Va a ir para atrás Carlitos Vamos a ver Ahora Muñeco No se la tiró Tantazo Tantazo Le pegó en la pierna Ya la había alcanzado Pero le pegó en la pierna Y por eso No se metió En los chupones Un chuponcito Unas géneras Aquí con el amigo perico Saludos Un chupón Ahora Se pone el marcador Cinco siete Vean 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 Qué buen tanto Este Vean Vean De revés De revés No Lo iba a meter De revés Pero se arrepintió Vean No Ahí sí se equivoca Tremendamente Lo tiene a veinte metros Y se lo vuelve a echar A veinte metros Para atrás Lleva a seis Bernardo Seis Cinco Bien 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 Gracias. La voló el muñeco increíble, la voló y los hace que se acerquen 6-8. Regresamos al partido, mi gordo. ¿Ya te contaste esta palabra? No, para que vean. Vea el tío, luna. Ya se la pidió el muñeco, para atrás a la barda. Vean que bien, la jala el muñeco. Vamos a ver ahora, no va a entrar. Vamos a ver, buen tanto, buen tanto. Se vio la calidad. Y esto se pone 10-6. Me parece ser 10-6. ¿Ganando 10? ¿Ahorita le decimos cuánto va? Sí, 10-6. Arriba el muñeco. Vuelve con la paloma. Digo, vuelve con la paloma. Digo, vuelve con la paloma. Vuelve con la paloma. 11-3 12-6 7 la buena en 7 vean nada más quiere jugar con él ahí y le alcanza bien la bola vamos a ver que bien le alcanza vamos a ver que hace se la jala vean al camello que bola hasta atrás no si tabla se paró el camello ya iba a ir por la bola pero ya no arrancó borrado la buena en 8 y chapea se acabó el partido juego señores pelotar y sin acción la buena en el la buena en 8 Gracias por ver el video.